Música ¿Qué tal chicos? Me encuentro con el actual campeón de la PGL Cuéntame, ¿viniste a estudiar el nivel de los chicos? Si lo vine a estudiar, vine a ver si era nivel y me parece que si lo hay ¿Y crees que vas a volver a ser el campeón de la PGL? Primero Dios, esto es lo que quiero y esto es lo que estoy buscando y volver a revalidar el título Música ¿Qué tal chicos? Me encuentro con el participante más pequeño de aquí del Mundial Virtual Sportland América Pero eso no se dio en la cancha ya que él estuvo repartiendo goles a diestra y siniestra Cuéntame, ¿cómo te sientes de haber ganado tu primer partido? Me siento muy feliz porque la gente creía que no iba a poder meter goles en la cancha Pero eso no importó porque metí muchos goles Invito a todos esos chicos de tu edad para que vengan a inscribirse a torneos como este Invito a todos los niños de mi edad que vengan a inscribirse a los concursos de la PGL ¿Qué tal chicos? Nos encontramos con el señor Renier, representante de todos los Sportland América de aquí de Panamá Cuéntanos, ¿qué los motiva a ustedes a realizar el Mundial Virtual Sportland América? Bueno, siempre nos motiva el deporte fomentarlo aquí en Panamá Y no vemos mejor iniciativa como esta, innovando con lo que les gusta a la gente ahora mismo Lo que está de moda que es, tú sabes, lo virtual Música Nos encontramos con un participante del Mundial Virtual Sportland América Cuéntame Francisco, ¿qué te ha parecido este prestigioso torneo? Bueno, hasta el momento es una excelente organización Muy buen nivel por parte de los jugadores Está quedando excelente, la PGL cada vez subiendo Los felicito de verdad Me encuentro con Guillermo, que es su primera vez en un torneo de la PGL Cuéntame, ¿cómo te sientes de haber estado en el torneo de Mundial Virtual Sportland América? Que además está ayudando a una noble causa que es los niños con leucemia y cáncer Bueno, bastante divertido, ¿no? Es algo diferente y para hacer cosas diferentes Quizás el estrés del trabajo y de todas las cosas y divertirse sanamente Me encuentro con los primeros clasificados a la final del Mundial Virtual Sportland América en Multicentro Uno, dos, tres ¡Sportland!